Hola a todas y bienvenidas a un nuevo capitulillo más de nuestra vida viviendo en el campo. Espero que lo disfrutéis un montón. Estoy preocupada por Sebastián porque se fue hace bastante rato por ahí a darse una vuelta por el campo y ha empezado a llover un montón y no tengo noticias de él. Y como aquí tampoco hay mucha cobertura, pues tampoco lo puedo llamar. Es que fijaros cómo está el día. Estaba nublado y daba previsión de lluvia, pero ya se ha puesto a llover mucho. Y el caso es que me dijo que se iba a ir por allí, me parece. Y estoy mirando todo el rato y digo a ver si lo veo venir. Pero qué va, no veo señales de él por ningún lado. A ver qué lluvia fina, que no le va a pasar nada, pero tampoco quiero que se resfríe. Yo es que me preocupo por todo. Yo, mi cabeza son todo preocupaciones. Pero bueno, no creo yo que tarde mucho. Porque esté donde esté, aunque esté debajo de un castaño o algo, se tiene que estar mojando. Yo por enseñaros un poquito de mi día a día, hoy me estoy dedicando a editar vídeos para redes sociales de gorros que quiero promocionar. Y también estoy editando el vídeo que para vosotros será el de la semana pasada. Así que pues bueno, un poco eso. Lo mismo estoy tejiendo que estoy editando. Venga, pues ya has llegado. Al final me he mojado tú. Vengo un papá. Madre mía. Ya estaba yo diciendo, este está tardando mucho en llegar, con lo que está cayendo. Me tenía que haber llevado el chubasquero. Claro. Joder. Madre mía. Por nada, a relajarse y a calentarse. Buenos días. Nos levantamos con el día así, súper raro. Allí tenemos luz naranja. Por aquí tenemos todo esto en colores ahí azulados. Así una noche de viento que no os lo podéis ni imaginar. Daba hasta miedo. De hecho, mirad, se nos ha partido una plantita. Aquí está la pobre. Porque anoche ya os digo que daba miedo estar aquí. Bueno, pues aquí estamos una semanita más. Vamos a dar una vueltecita por el campo. Y tú que estás allí en casita, tranquilito, o en la oficina trabajando y te vas a relajar un poquito, pues vamos a hacerlo más llevadero y vamos a ver cosas chulas y a disfrutar de la naturaleza, que es lo importante. Hola, reina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Con tus cabritas, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues antes de empezar, andar por el campo a ver cositas, me gustaría deciros que cuando yo le empezó con el tema de YouTube, ella empezó ella sola haciendo el contenido. Yo salía en los vídeos, pero no estaba tan involucrado como ahora, ¿no? Que ya grabo yo también solo, ayudo un poco también con la edición y todas estas cositas. Y la verdad es que me he animado pues gracias al crecimiento que se está viendo en el canal y sobre todo los comentarios, porque yo jamás me pude imaginar que los comentarios iban a ser tan buenos y que me animasen tanto a seguir con esto, ¿no? Porque la verdad es que algunos comentarios te calan y que gusta mucho que la gente piense y diga esas cosas de ti y de este proyecto, ¿no? Entonces, como leo mucho agradecimiento por los vídeos que hacemos y eso en los comentarios, también os tengo que agradecer a vosotros de que estáis ahí, al otro lado de la pantalla y que nos animáis, porque yo creo que no seguiríamos subiendo vídeos ni nada si no fuese por eso, porque estamos llegando a una audiencia que es bastante interesante, que compartimos el amor por la naturaleza y que todos tenemos ganas de ver cositas y de aprender y de seguir con el tema de los vídeos. Entonces, os quería dar las gracias desde aquí y nada, y a seguir aprendernos por el campo y a seguir buscando cosas y aprendiendo cositas. Aquí no se para de trabajar, todo el día trabajando, para pasar el invierno y tener comidita, todo el día currando. ¿Qué tenemos por aquí? Un ospeo de lobo, que se dice aquí en mi zona, o cuesco de lobo o cuesco de zorra también he escuchado por ahí. Aquí tenéis más, ahora van a salir mucho con las lluvias y todo. Mirad, por aquí hay más también, aquí está la reina. Y por aquí hay más, ahí hay uno, ahí hay otro, ¿veis? Y además están muy jóvenes. ¿Qué hace, Gambeta? ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Cómo se está poniendo ya el campo de verde? Esta pequeña pradera que hay aquí. Gracias a todas las lluvias que nos están viniendo, porque la verdad es que están siendo bastante abundantes. ¿Y qué conlleva esto? Pues estas praderitas, sin que están bastante estercoladas, da a la aparición de los primeros agaricus, como es el caso del agaricus campestris, que es el champiñón silvestre de toda la vida. Aquí lo tenéis. Y lo veremos en un minuto una seta, que los tenéis en los solos, por si queréis ver una descripción más detallada de esta setita. Pero esta seta está buenísima. Hay que consumirla tierna, ¿vale? Con las láminas rositas, porque cuando las láminas están negras, esta seta acumula mucho, esta seta acumula mucho metales pesados. Entonces, lo suyo es, y las acumulan ahí en las láminas, entonces lo suyo es comerla en su estado joven, cuando las láminas están rositas, rositas. Mirad. Otro peo de lobo en estado súper joven. Por lo visto, esta seta es comestible. He estado muy joven, pero yo nunca la he probado. Mirad. Qué dos agaricus hay ahí. Guau. Qué maravilla. Agaricus campestris. Estos son de una variedad, que se llama variedad escamous o algo así. Y es por las escamas esas que tienen en el sombrero. Muy débiles. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Qué maravilla de setas. Estas están divinas. Aquí tenéis otro. Agaricus campestris. Muy rosado. Vale. Muy rosado. Yo creo que ha sido por toda la lluvia y todo. El sombrero está bastante rosado. Y el sombrero está bastante rosado. Muchas veces me decían en los comentarios que os gustaría que os enseñara qué es lo que estoy tejiendo o qué es lo que estoy trabajando ahora. En el último vídeo os enseñé los gorros que hemos estado haciendo para los mercadillos, aunque se suspendió, pero bueno, tenemos más previsto. Y pues bueno, aparte de los gorros para los mercadillos, también estoy trabajando en la nueva colección que quiero sacar de otoño-invierno. Bueno, todavía no tengo fecha prevista porque voy haciendo la colección a mi ritmo, pero bueno, uno de los jerseys que va a formar parte de esta nueva colección es este. Todavía no lo tengo terminado, pero bueno. Tiene este detallito de la flor que es un girasol, más o menos. He hecho lo que he podido porque es que el dibujo de la cuadrícula lo he hecho yo y todo con un programa en internet que vi, no sé si fue en un vídeo o algo así. Y está genial porque normalmente yo cojo cuadrículas de Pinterest y vi, pues eso, esta plataforma donde tú te puedes hacer tus propios dibujos de cuadrícula para luego pasarlo a crochet o a dos agujas. Así que está muy guay y pues bueno, por ahora lo llevo así, llevo otros dos jerseys hechos diferentes que ya os los enseñaré. Y pues nada, que voy a seguir trabajando. Hoy ya estamos a jueves, ha sido una mañana complicadilla, la verdad. He estado trabajando como siempre. ¿En qué pelos llevo? Bueno. A la lavadora le ha empezado a salir humo. No sé por qué, no sé si por todos estos días de humedad ha sido complicado. Haku está malo, está con la caca suelta. Y bueno, varias cosas más que tampoco... Me voy a poner aquí a contaros todas las cosas. Y ya estamos a mediodía y estoy cocinando un pollo teriyaki, que hace muchísimo que no hago esta receta. Y a mí me encanta combinar lo dulce con lo salado. Así que vamos a ver qué tal me sale. Por ahora estoy con el pochito. Ya tengo la salsa lista también en un bol. Y estoy cociendo el arroz también. No sé si podéis apreciar lo bien que se ve y es de noche. Creo que son las 11 o así. Y fijaros qué luz hay. No tenemos ninguna luz de la casa encendida. Hoy hay súper luna. Y mirad qué bonita, qué luz da. Increíble, ¿eh? Y pues no, pues solo quería salir con vosotras a verla y a disfrutarlas juntas. Y me da un poco de miedo la noche, ¿eh? Tengo que decir. Pero merecía la pena salir a verla. Buenos días. Hoy ya estamos a viernes. Y estoy ya liada con la última prenda que va a formar parte de la nueva colección de otoño-invierno. Y fijaros, así lo llevo. Para esto llevo una hora y pico. Entonces, pues bueno, mi mañana hoy básicamente va a ser seguir tejiendo esto para adelantar todo lo posible. Porque tengo unas ganas de lanzar la colección. Y bueno, y otro proyectito que tengo relacionado con todo esto. Y que no he dicho nada, pero saldrá con esto también. Me hace mucha ilusión. Llevaba mucho tiempo queriéndolo. Así que espero que salga bien. Y pues nada, vamos a tejer. Mirad que bonito está quedando el tejido, ¿eh? Este punto la verdad que no lo suelo hacer. Pero queda precioso. Queda como súper mullidito ahora para cuando venga el invierno. Y los tonos me encantan. Quizás con esta luz no se ve todo lo bonito que es. Pero bueno, ya cuando esté terminado, pues subiré fotos y vídeos de cómo ha quedado. Ayer os dije que Haku estaba malito. Se pegó un tracón de pan bimbo. Este gato tiene una obsesión con la comida. Y pues nada, rompió el paquete. Se comió como dos o tres rebanadas estas de pan bimbo. Y pues claro, pues tuvo todo el día malo. Pero hoy está bien. Así que ya está. Cosas de gato. Supongo que quien tenga lo entenderá. Además son totalmente diferentes. Chica y Haku. Cada uno con los suyos. Me está dando bastante frío. Así que yo creo que me voy a cambiar. Me voy a poner ropita porque ahora mismo voy con el pijama. Pues la verdad que como luego por la tarde tengo que bajar al pueblo. Pues me da pereza estar cambiándome de ropa tantas veces. Y como hace fresquito, pues yo creo que vamos a encender la lumbre. Porque ayer sí estuvo el día soleado y estuvo bien. Y la encendimos ya atardeciendo, anocheciendo. Pero esta mañana se ha levantado el día. Lloviendo otra vez con bastante niebla. Y parece que la casa se ha enfriado. Y pues yo creo que la voy a encender. La voy a limpiar. Bueno, al revés. La voy a limpiar, la voy a encender. Y que esté calientita la casa. ¡Chiqui! Bueno, pues vamos a ir, yo creo que lo primero va a ser limpiar la chimenea y después vamos a ir a por leña. Voy a recoger la ceniza de ayer que en verdad estuvo, yo creo que estaría encendida dos horas si acaso, pero bueno para tenerla limpita y que no se nos acumule más ceniza de la cuenta. Yo diría que de las cosas que más me gusta en el mundo es ponerme las botas y agua. ¡Es que me encanta! ¡Lista! Voy a meter también un poquito de leña de la que está aquí que se moja porque como estos días por lo mismo te llueve que te hace niebla que te sale el sol pues para ir teniendo reserva de leña seca la voy a ir metiendo aquí atrás que tiene el techo y así pues que se vaya secando y ya está porque tenemos una poquita dentro pero bueno pues para que no se nos acabe la leña seca básicamente minúscula Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora mis zapatichitas destaco en casa de ratoncitos. Me ha costado bastante, espero que esta sea la definitiva. Además, yo tampoco, bueno, que estaba acostumbrada a la chimenea que teníamos en la otra casa, en la del pueblo. Y me cuesta adaptarme a cada chimenea. Y pues bueno, me ha costado tres veces, pero yo espero que esta ya sea la definitiva. Y ahora pues estoy limpiando pues todas las cenizas, los restos de madera que se van acumulando de encender, de limpiar. Esto también lo voy a quitar. Me da que... que no, que no se enciende. Esto por la colocación de la madera y todo eso, ¿eh? Hay que pillarle el tranquillo. Yo creo que esta ya es la buena. Pero... no las tengo todas conmigo. ¿No os pasa que el fuego es como que hipnotiza? A mí me pasa. ¿Me puedo tirar una de rato mirando a la lumbre? Yo creo que ya sí. Ya parece que se están prendiendo lo que son los palitos y he metido también corteza de encina. No sé, parece que se está viniendo un poco abajo. Venga, ánimo. Le tengo el tiro abierto a tope para que le entre un montón de aire. Yo creo que ya sí, ¿eh? Es la tercera vez que lo digo, pero... Yo creo que ya sí ha agarrado. Bueno, pues nada. Esta es la corteza que os digo que le he metido también. Esta ha empezado a arder un poco, pero se ha apagado y digo, bueno, como ya tiene bastante, la dejo fuera. Y ya la utilizaremos mañana o esta noche. Si encendemos otra vez, ya veremos. No sé si la mantendremos todo el día o cuando esté la casa calentita ya la dejaremos. No sé. Pero la verdad es que luego cuando se va el sol, hace más fresquito. Vamos, ahora mismo no hay sol ninguno porque como está todo en niebla... Se hundólo en el cuello. Yo creo que tengo un nudo de esos aquí. Y como estoy mirando así, pues me lo noto más aún. Bueno, pues tenemos candelitas. Aquí en el pueblo donde yo vivo en Extremadura es que le dicen así, candela, encender la candela. Pero yo y mi pueblo de siempre, pues le hemos dicho lumbre. Entonces, pues ya mezclo de las dos. La verdad es que tengo ya bastante mezcla de palabras, de acentos entre Jaén y Extremadura. O entre Jaén y Badajoz. Porque en verdad en Cáceres luego tienen otra manera de hablar también. Pues vale, a que se caliente la casa. Voy a seguir trabajando. Que ya bastante rato se me ha ido con esto. ¿Veis lo que os decía del tiempo? Está todo con una niebla. Normalmente otro día a estas horas la niebla ya se ha ido de sobra. Pero hoy nada, ya ya hizo un sol. Pero la verdad que a mí me encantan estos cambios. Mientras no varíe mucho la temperatura, pero me gusta mucho. ¡Ole, ole! ¡Cómo arde! Le voy a cerrar ya aquí un poquito. Para que tampoco esté tan intensa y se consuma rápido la leña. Ahora hay que estar pendiente toda la mañana de que no se nos apague. Pero bueno, tampoco se lo quiero cerrar del todo. No vaya a ser que después del todo se apague. Hoy me toca cocinar a mí otra vez. Y como en el último vídeo que grabé receta creo que fue. Vamos a usar calabacín porque es que todavía nos queda un montón de la huerta. Y hay que aprovecharlo. He descongelado carne picada. Y vamos a hacer una lasaña de calabacín. No la he hecho nunca. De hecho, la comida de ayer... No sé... Sí, os lo dije. Que había hecho pollo teriyaki. Pero me salió con mucho sabor a salsa de soja. Me hubiera gustado más dulce. Pero bueno, comible, pasable. Así que vamos a ver qué tal sale hoy. Porque es que siempre se me olvida grabaros cuando ya tengo la receta hecha. O probándola o algo. Para daros la opinión de cómo me ha salido en el momento. Pero bueno... Es lo que hay. Así que me voy a poner con la lasaña de calabacín a ver qué tal sale. Además, fijad la casualidad que en la última receta que os grabé, que fue como una ensalada así con calabacín, tomate, atún creo que también llevaba, una vinagreta. También tuve que hacerlo de poner calabacín en láminas que lo intenté hacer con el pelador pero no salió. Y hoy para la lasaña pues tengo que hacer lo mismo. Pero lo voy a hacer con el cuchillo, no me voy a arriesgar. Voy a buscar una fuente donde pueda hacer la lasaña. Que no lo he mirado. Espero encontrar algo. Yo creo que sí, que había por aquí algo. He encontrado esta, nos vale, no es muy honda, pero yo creo que para los dos solos va a salir comida de sobra, la verdad. O la haré fina, quizás dos capas nada más. Para que tampoco nos sobre demasiado, porque luego nos cuesta comer sobra, la verdad. Vamos a empezar cortando un poquito de cebollita para darle saborcillo a la cosa. Que se me había olvidado que yo estaba grabando. Básicamente ahora lo que estoy haciendo es cocinar un poco la cebollita y he partido también una zanahoria. Y la estoy haciendo en mantequilla en vez de en aceite. Ahora voy a preparar el calabacín. Y os quería contar que yo normalmente suelo cocinar con aceite. Pero ya me queda poquito aceite y yo el que uso es el de jaén, el de mi pueblo. Y es el que más me gusta. Entonces como me queda muy poquito, lo tengo reservado para ensaladas, para la tostada de por las mañanas. Entonces pues bueno. La verdad que con mantequilla sale también muy rico, ¿eh? Que no quiero decir que no me guste. Pero bueno, para que lo sepáis por ir hablando de algo mientras cocino, vaya. Ya estoy ya sacando las tiras de calabacín. Y como la última vez, está bien. Creo que las voy a cocinar un poco porque creo que en la receta que he visto, en TikTok, creo que no la cocina. Creo que directamente la echan al horno. Pero yo quiero asegurarme y le daré un vuelta y vuelta cuando saque... Bueno, ahora tengo que echar la carne ahí con la verdurita. Pero eso, cuando ya saque toda la mezcla, meteré esto un poquito en vuelta y vuelta, ya os digo. Ya se está poniendo la cebollita transparente, así que le voy a echar la carne. Una vez que ya la carne se ha hecho, le he añadido un poquito de tomate frito, ¿eh? Pero un poco nada más para que no sea demasiado fuerte. Lo suyo es tomate triturado, pero no me quedaba, así que... Ya está. Recursos. Bueno, pues ya tengo lo que es preparar la bandeja. Que lo que he hecho ha sido, como he dicho, pasar un poquito por la sartén el calabacín. Y ya pues he puesto calabacín, carne, calabacín, carne y ya un poquito de queso por encima. Lo voy a meter en el horno cuando esté a la temperatura y a comer. Pues mirad, así es como ha quedado el plato final. Ahora vamos a probarlo, a ver qué tal. ¡Tachán! Y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón, que lo hayáis disfrutado, que os haya traído un ratillo de tranquilidad, que es lo único que pretendemos pues con estos vídeos, evadiros un poco de vuestros problemas. Así que pues bueno, ya sabéis que si os suscribís, dais me gusta, comentáis, nos ayudáis un montón a seguir grabando vídeos. Y pues nada, que nos vemos en el siguiente.